Muy buenas, soy Borja Girón y en este vídeo quiero enseñarte un ejemplo de una presentación para mostrar el plan estratégico de un proyecto corporativo. Esta sería la portada, la página inicial en la que se muestra ese título. Después mostraríamos la sección de contenidos enumerados como ves en este caso partiendo de una visión general, segundo la estrategia prevista, planificación, un informe de resultados, los puntos clave, visión de futuro para finalmente añadir unas conclusiones. Aquí como ves de nuevo una presentación, un punto clave con el punto 1 y la visión general. Añadiríamos esos tres puntos clave de la visión general, como ves en este caso podríamos poner uno generar una estrategia basada en redes sociales, la segunda investigar la apertura de la empresa a nuevos mercados internacionales y el tercer punto planificar las siguientes acciones sobre calendario y crear un equipo de acción. Siguiendo este concepto añadiríamos posteriormente nuestros datos, por ejemplo 6 millones de ventas anuales, 250.000 usuarios activos, 80.000 ventas diarias, usuarios que usan la aplicación 125.000 y un millón de registros anuales. Estos serían algunos datos que caracterizan nuestra empresa. Realizaríamos luego un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y marcaríamos los puntos más importantes para cada una de estas secciones. Por ejemplo, debilidades, mercados internacionales, productos, definición de target, sistema de distribución y tienda online. Con respecto a las amenazas, seguimos con la parte externa. Otras marcas, crisis económica, conflictos internos, fallos de distribución, cambio climático y política. Y nos vamos a las fortalezas, la imagen de marca, clientes fieles, productos necesarios, mercados asentados, líderes en nuestro rango y equipo experto. Y finalmente nos vamos a oportunidades o parte ya externa de nuevo, mejorar la imagen corporativa, apertura a nuevos mercados, colaboraciones con otras marcas y aprovechar la temporada alta. Si nos vamos al siguiente punto, serían los puntos clave. Aquí marcaríamos tres puntos clave. Y análisis del mercado. Podríamos poner una gráfica comparando el año anterior con el año presente. Los objetivos, por ejemplo, superar el 50% de beneficios para la próxima temporada, llegar a mercados internacionales y planificar nuevos productos a cinco años vista. Pondríamos lo que es la planificación de una forma visualmente con una línea de tiempo donde marcamos por meses, por ejemplo, enero, inicio de campaña, febrero, marzo, captación de clientes, abril, la distribución, mayo, agosto, ventas, con una revisión de planes de venta para conseguir una estrategia sólida de futuro. Durante septiembre a noviembre, análisis para finalmente, en esta planificación de 2023, sacar unas conclusiones, una revisión del informe del año en la junta de accionistas para tomar decisiones. Una frase, podríamos poner algo que nos caracterice, sería en este caso el que abandona no tiene premio. Y finalmente vamos a añadir unos datos con una pequeña gráfica de ganancias por producto, por ejemplo. Añadiríamos unas cifras representativas, como ves en este caso 25% de aumento de beneficios en el año anterior, 256.000 euros de ganancias de nuestros inversores y así con algunas cifras interesantes. Para finalizar con las conclusiones, los próximos pasos podrían ser plantearemos posibles soluciones a los retos de marketing que se nos presentan en el futuro. Esto es un poco ambiguo, podríamos especificar un poquito, como ves, pero es un ejemplo. Concretaremos las acciones a realizar según los datos obtenidos y mostraremos las inversiones necesarias para conseguir los objetivos. Y los objetivos a futuro también sería interesante añadirlos. Y terminaríamos con un gracias esta presentación. Como ves, es una presentación muy minimalista. Creo que quedan muy bien los conceptos y permite enumerar de una forma visualmente muy clara lo que queremos transmitir. Espero que te haya gustado. Esta presentación la tienes, te dejo el enlace, pero la tienes en Gamba, completamente gratis, para que la modifiques a tu antojo. Un fuerte abrazo. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo y deja un pequeño comentario. Hasta pronto.